¡Bombón! ¡Madre mía! ¡Hola, bonita! ¿Dónde entra esta? ¿Le vas a morder el rabo a más o no? ¡Bombón está cambiando el pelo! Terminó más, ya le ha empezado esta. Y mi casa está llena de pelos. Aquí viene Max. ¡Eh, eh! ¡Oiga! 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 ¡Pare! 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 Ni puñetero caso. Tengo medio agua-nieve. Cae algún copo de nieve entre medias. No se aprecia, pero algún copillo cae. Este es Max, el de verde, para que lo sepáis. Max se le diferencia, siempre tiene una mancha. Y esa que viene... Dentro de un rato va a empezar a perseguir a la caza del rabo. Seguro. Y más como siempre, pues buscando un hueco por donde escapar. A donde perseguir un ciervo o lo que sea. Bombón en jueves se encuentra genial. Nada más que lo que pasó el otro día fue... Pues cosas que pasan en un pipicán. Que suelen pasar. Pero bueno, ya lo conté. He visto y he leído temas de todo. Que si la culpa era de bombón, que necesitaba un escarmiento. Bueno, ese perro, más bombón y los parrillos que había, llevaban jugando allí y juntos media hora no había pasado nada. Ese perrillo, el dueño no entró al pipicán. Le metió, porque es un parrillo que va suelto por ahí. Y le metió. Y me dijo ya, antes de que pasara nada, me dijo el dueño de los perritos blancos, me dijo que era un poco, ¿cómo se dice? Dominante. Y fue nada más entrar. O sea, no había habido nada más. Bombón seguía jugando. Bombón no está en celo, pero los parrillos querían montar a Bombón. No sé por qué. Debe ser que tiene olor, pero vamos, no está en celo, ni mucho menos. Y bueno, sin torne y son, pues bueno. Pero vamos, son cosas que pasan. A mí se me cayó el móvil, lo pude grabar más. Claro, fui a separarlos. Y la hizo un poquillo, en la base de la oreja, la hizo una herida. Que nada, que no tiene nada, la curé y nada. Y no llegó a mayores. El señor no se disculpó. Tampoco tiene por qué disculparse, pero haber dicho algo, no sé, oye, no sé. Mi perro es dominante, yo qué sé, decir algo, ¿no? Pero es raro. Algunos me han dicho que es muy raro que un perro, un border collie, ataque o agreda. Yo no lo conseguí un ataque. Yo lo considero un, bueno, una regañina. Y bueno, pues son cosas que pasan. Bueno, ¿saben hablar o es humor? Bueno, la verdad es que, bombón, vamos a ser sinceros, a un perro no hablan. Max, poder ver vídeos, Max es capaz de repetir y mantener una conversación. También te digo que no siempre. Ya se me han ido. Pero Max, sí, Max tiene un don, Max tiene un don. Y no es porque yo lo diga. Mira, Max ha estado en Goz Talent, ha sido entrevistado por muchas cadenas de televisión. En YouTube ya tienen más de un millón de seguidores, con millones de vistas. Estamos a expensas ya, esta semana nos llega ya la placa de oro, físicamente, porque ya la habían conseguido, pero bueno, hay un montón de vídeos, a ver si hago una recopilación de las palabras claras que puede repetir Max, como si fuera un loro. Y luego, bueno, yo he comentado, hay muchos vídeos que yo me han tenido conversaciones con él. Hoy va, que se mata. Y joder, parece que me contesta, ¿sabes? Bueno, no sé por dónde van a aparecer, si por allí o por aquí. Y bueno, pues, y bombón no, evidentemente, bombón, bombón, bueno, si es la única perrita que habla su propio idioma, yo creo que es la perrita que tiene más de mil nombres, jamás va a decir que el mismo nombre dos veces, pero es muy graciosa. Y luego, pues, todo lo demás, lo que intento es eso, hacer sonreír a la gente, pues, con un poquito de humor, porque evidentemente a veces su comportamiento es como si fueran humanos, si fueran personas y hacen lo que haríamos nosotros. Por ejemplo, cuando ellos discuten, pues, ¿quién no ha discutido alguna vez, no? Entonces, bueno, ese es un poquito de humor y mostraros cómo es la vida de dos huskies, de dos perros, que no dejan de ser dos perros normales y corrientes, eh, ya los veis. Y más, por aquí, ven, por aquí, mire, 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 mire. Eh, y eso, y luego, pues, todo lo demás, pues, hay veces que yo edito los vídeos, y no me vais a creer, pero me, 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 me cacharro de risa yo conmigo mismo de las tonterías que pongo. Y bueno, eh, repito que hay vídeos que, que Max no tiene que demostrar nada. A vomón se le han ido las cabras ya. Muéldele rabo, vomón. Eso, meteros en el charco, luego montamos en el coche. Venga, ahí, tumbaros en el agua. Y, y eso es un poco todo, ¿vale? Pero vamos, que ya te digo que Max, Max, eh, Max, ven, sube, ven, sube, sube aquí. Ahí va, vomón, te has pasado frenada. Sube, sube, vomón. Pero, ¿dónde vas, loca? Siéntate, Max, siéntate un momento. Estás mojado. Mira, está, choca, anda. Choca. Ahora no va a hablar. Yo sé que ahora no va a hablar porque no... Ahora, vomón, no te tumbes. ¡Que me pones el coche perdido! Te vas andando a casa, eh. ¡Hombre! Empieza... Va a empezar la competición de la caza del rabo. Ya. Va a empezar ya. 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 Y la ardilla, Max. Mira cómo ha mirado para arriba. Mira la ardilla aquí. Mira, mira, mira. Sube. Y la ardilla, mira. Y la ardilla, Max. ¿Dónde está la ardilla? Y la ardilla, Max. Se estrellan. No, Carves. No, Carves. Que luego manchas el coche. No, no. No, Bombón. No, no, no. No, 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 no. Mira lo que tengo más. Vamos, Bombón. Yo tengo que cazar a Max. Corre. Eh, que te derrapas. Mira, un palo tengo. Max. Max, ven. ¿Dónde está Max? Luego cogen el palo, se lo tiro, pero estos no son como esos perros que les tiras el palo y la pelota te la traen, ¿no? Te la tiran la pelota y te dicen, vete todo por ella. No sale. Bombón. A ver si viene. Max, mira, ven. Corre, ven. Ven aquí, loco. Max. Max tiene la particularidad de que es muy obediente. No hace ni puñetero caso nunca. Que eres un husky obediente, pues tenéis que educarlo muy bien desde el principio porque no hacen caso. Bueno, Bombón, por ejemplo, sí la puedo soltar en la calle. No pasa nada. Yo llego a casa, la suelto, se da dos carreras por ahí y vuelve a casa. Pero Max no. Max, ya lo he hecho muchas veces y tira para el monte a cazar, a hacer de lobo y... Ya me ha roto el palo. ¿Ahora con qué jugamos? Mira, Max, corre, muérdele el rabo. Mira, Max, mira, Max. ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? Corre, muérdele. Mira, en modo caza. La verdad es que me estoy empapando. Mira, Max, mira lo que tengo. Mira, mira, un palo. Mira. Bueno. Sí, Max se escapa. Max es... Se escapa siempre que puede. Se escapa al monte y me ha aparecido... Hace meses que no se me escapa, la verdad. Pero el último mes se ha aparecido a 15 kilómetros de distancia en un ayuntamiento. La habían recogido porque había encontrado a alguien arriba en la montaña y se fue con esa persona. Y menos mal que esa persona pues lo entregó y con el chip... Bueno, pues enseguida me localizaron. Pero vamos, menudo y gusto. Y todavía temo por eso. Menos mal que no vivo en un núcleo urbano, que vivo en el monte, como digo yo. Vivo... Joder, para que os hagáis una idea. Para comprar una barra pan tengo que recorrerme... 10, 15 kilómetros... 15 kilómetros... No, 12 kilómetros por ahí. Para comprar solo una barra de pan. Así que... Fijaros donde vivimos. Voy a dejaros un ratito más que parece que se están pasando bien.